¡Hola, hermanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando la serie de Roma contra todos. Y en esta ocasión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que tenemos una gran batalla contra los eraviscos en Norella. Vale, vale, vale. Y... Ah, y soy yo el que la ataca. Es verdad, es verdad, es verdad. Dijime en el capítulo anterior, vamos a recordar un poquito, porque hace ya unos días que no juego. Y a ver, tuvimos por aquí problemitas, aunque aguantamos. Estoy un poco cagado por aquí, claro, normal. Luego por aquí nos cargamos a la facción de los Arvernos, Vibracte lo hemos consolidado, igual que Besontio. Aunque por aquí no paran de llegar Peñita de los Rebeldes Treverios, que igual habría que cargárselos. Total, ya estamos en guerra con los Nervios, con los Atrebates, imagino que también Cenabo, ¿quién cojones es ese? Carnutos... Bueno, bueno, estamos en guerra contra todos, ¿no? Como veis ahí, ya sabéis que esta serie estoy jugando, entre comillas, en extremo. Una dificultad inventada. Ah, y el problema era... El problemita era que había que cargarse a este tío en dos turnos. Y no tenía dinero para pillar aquí a un general. Claro, y el general que yo pueda pillar aquí, como no lo pille yo ahora... Vale, tenemos que matar a este tío, sea como sea, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Vamos a jugarlo y vámonos que nos vamos. Somos 950 malos refuerzos, que ya están un poquito de casta, 2600. Tienen unidades basura, mucha unidad basura. Lo único malo es que no tengo yo nada de caballería. Sí que tengo caballería, perfecto, contra ese proyectil que son bastantes. 6 unidades, ¿no? 2, 4, 6, 6 unidades. Y bueno, caballería. Y el nota este que es bastante duro. Duro, duro, duro. A ver, tengo aquí una tacita de gazpacho. Hacia tiempo no me tomaba una. El veneno está en la cola. ¿Cómo? ¿Cómo? Niebla. No, no, vamos a esperar y vamos a ver bien, ¿no? Queremos matarlo. Lluvia. Venga, lluvia. ¿Por qué no? Queda bonito la lluvia. Hemos salido nosotros. No se ve ni siquiera el sitio. Estaría bueno que se viera un poquito la... ¿Cómo decirlo? El... El asentamiento, ¿no? El sitio, la ciudad. Estaría guay, ¿no? Yo creo, pero bueno. Vamos a agrupar estas unidades. Estas son las que tienen más o menos que sobrevivir. Junto con el general, por supuesto. ¿Quién es el general? El fundano, ¿vale? Vamos a darle ya a comenzar. Y venga, vamos a darle rapiduti. Nuestros refuerzos han llegado. Y por aquí vienen los refuerzos. Mira qué refuerzotes. Mira qué refuerzotes. Vamos a ir enviándolos para acá. Vamos a agrupar estas unidades. Muchos astatis, por lo que veo. Vamos a ir colocándolos por aquí. Este colega por aquí en principio. Este otro por aquí. Estos otros los voy a agrupar. Y los vamos a poner donde se muevan. Y estos otros también los voy a agrupar. Ok, pues vamos a ello, ¿no? A ver, importante. Estas unidades están agrupadas, ¿vale? Pero estas y estas. Y aquí junto con esta habría que agruparla. Pero bien. Venga, pues la... Ojo, ojo, ojo. Que se han cansado de esperar. Y están ya ahí los colegas. Vale, pues vamos a retirarnos. Y echarnos un poquito para atrás. Importante. Esta unidad. Ok. Vamos a alargarnos un poquito. Solo un poquito. Perfecto. Y esta otra unidad también se va a ir un poquito más hacia la derecha. Genialité. A ver, voy a colocar esto así. Para tenerlo un poquito mejor. El proyectil ya se está yendo para tal. Esta unidad se debería meter hacia la derecha, izquierda. La verdad es que me da igual. Ya que está en la derecha porque se queda en la derecha. Luego, estas unidades las voy a dividir un poco. Las voy a dividir en plan dos y tres. ¿Vale? Una cosita así. Y este otro, pues, otra cosita así. ¿Vale? Vamos a ir avanzando ya. La caballería también estaría guay. De modificarla un poquito. Y este otro y este otro por aquí. Vale. Estas unidades tienen que perseguir a todo este proyectil importante. Ah, que esto está en modo... Ya decía yo que iba demasiado lento el juego. Estaba en modo lentuti. En modo lentuti. A ver, tenemos al general que lo voy a llevar un poquito más para acá, ¿no? Vale. Vamos a pillar... Vamos a pillar todo esto. Está bien que disparen a estos desgraciados. Aquí vamos como a medio atacar ya. Y estas unidades, pues, van a medio atacar aquí también. Muy bien. Aquí estoy esperando a... A que estos desgraciados mueran. Porque van a pillar que flipas. Van a pillar, vamos. Que sí van a pillar. Nuestros hombres están viniendo abajo. Van a pillar lo que no está escrito. Vale. Vamos a enviar estas unidades ya. Aquí estamos aprovechando para disparar. Vamos a cargar ya por aquí. Estas unidades las voy a mantener. Y estas unidades vamos a cargar por aquí. Porque son inútiles. Vale. Vamos a avanzar un poquito más por aquí. Vamos a avanzar también por acá. Esta unidad que se siga moviendo. Y estos por aquí. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vamos a llevar estas unidades para acá. Y estos ya han muerto. Perfecto. Vamos a llevar estas unidades por aquí. Vamos a llevar estas unidades por acá. Y seguimos avanzando un poquito. Vale. Vamos a por estos ya. Y vamos a por estos ya también. Vamos a quitar esto otro. Y vamos a flanquear un poquito por aquí. Venga. Ahí estamos disparando con todo. Estas unidades que se vengan para acá. Estas unidades que se vengan ya para acá. Vámonos, 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 vámonos. Y estas unidades pues para acá también. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y de momento pues aquí vamos. Vamos a cargar ya por aquí, por esta parte. Este graciao de momento va bastante bien. Y estos colegas vamos a movernos un poquitito. Vamos a mover al general por aquí realmente. Esta unidad que se venga ya para acá. Y esta unidad que se venga pues por aquí, ¿no? Venga, vámonos. Estos a por estos. Aquí estamos reventando. Aquí nos están reventando también. Vamos a poner esto así. Este colega se va a poner así. Vámonos. Este otro vamos a por este. Este para acá. Aquí nos colocamos. Estos ya han terminado. Así que venga para acá y para acá. O para acá ya directamente. Aquí vamos a... Aquí vamos a colocarnos así. Vamos a dejar de disparar. Esta unidad para acá también. Esta unidad por estos. Esta unidad que se ponga... Que vaya ya por estos de aquí que me están fastidiando bastante. La caballería pues por acá. Y esta unidad a por ellos. Vale. Venga. Vamos a por esta peña. Vamos a por esta peña también. Y ahí los pillamos. Muy bien. Madre mía. Me han reventado con un tanto proyectil asqueroso. Venga. Venga. Vamos a ello. Y vamos a ello. Este colega para adelante. Y esto que lo hemos pillado ya. Aquí lo estamos reventando. Aquí vamos a reventarlos ya. Y estas unidades vamos a dejar también de disparar. Que se andan por aquí. Y tan tranquilamente. Esta unidad por aquí. Y esta unidad de momento. Va a irse un poquito más para adelante. ¿No? Yo creo. Vamos a potenciar a estos colegas. Que se lo merecen. Y todos estos pues por aquí de momento. Vale. Esto ya han terminado. Genial. Vamos a por esta escoria borbonita. Mientras que estos otros se van a ir un poquito más para atrás. A ver. Este y este. Que no le queda mucho por el yectil. Y esto es igual. Vale. Vamos a colocarnos por aquí. Y disparamos a estos. Ehm. Vale. Por aquí vamos bastante bien. Este colega va a reventar. Vale. Que se venga para acá. Y vamos a entrar ya. Estas unidades. Realmente que se venga para aquí. Porque necesitamos. Disparar un poquito. A lo que vendría siendo al general. ¿No? La verdad. Esta otra unidad. Que se venga también para acá. Y estos de momento. Pues para adelante. Estos y estos. Ya han terminado. Así que venga. Venga. Atacamos con todo. Vámonos por aquí. Aquí ya. Estamos terminando también. De disparar. Por aquí. Esta unidad. Que vaya. A por quién. Pues no lo sé. Pero bueno. Todos estos están ya. Medio huyendo. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Venga. Vamos. 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 Y estas unidades. De momento. Pues nada. Aquí se quedan. Estos otros. Vamos para adelante. Esta otra unidad. Que se ponga ya aquí. A disparar tranquilo. Venga. Vámonos. 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 Y estos ya han terminado. Así que yo que sé. Que se vayan para acá. Y tan tranquilamente. Estas unidades. A por estos libertos de leva ya. Y aquí la caballería. Pues ya ha terminado. Vámonos por aquí. La otra caballería. Pues no sé dónde está la otra caballería. Tío. Vale. Está aquí la caballería. Vamos a por. Vamos a por estos. Y luego a por estos. Mientras que estos de aquí. Pues se van a ir más. Más para acá. Una de nuestras unidades. Se ha quedado sin munición. Vamos a disparar aquí. Y estos van a empezar a huir. En cero coma. Ahí está. Avanzamos un poquito. Vamos a atacar ya por aquí. Vamos a esperar. El disparo. O ni eso. Voy a esperar. A que terminen de disparar. De hecho. Ya no hace falta. Nos lo cargamos. Y bastante. Bastante bien. Aún así. Madre mía. Madre mía. Vale. Caballería. El 8. Que está por ahí. De hecho. Voy a agrupar a todos. Y así. O desagruparlos. Y así. Tengo el 1. Que está por aquí. Que estábamos persiguiendo a los colegas estos. Y luego. Vente ya para acá. Campeón. Estos son 6. Así que. Que se vengan a por estos de aquí. Yo creo. Mientras que el 2. Que está por aquí. Reventando a todos. Van bastante bien. Estos quedan ya 6. Venga. Voy a darle un poquito más de velocity. City. Vale. Esta unidad es para acá. Esta unidad es corriendo para acá. Corre. 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 Venga. Vamos. 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 Corre. 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 Vale. Y el 1. ¿Cómo iba? El 1 a por estos. Vale. El 2 a por esto. Que no va a pillar a nadie. Me cago en Panini. Bueno. No pasa nada. Corremos. 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 Y por aquí hay algunos. Que son 3. Y ya está. Por cierto. Tengo que estar atento al móvil. No me da tiempo. Y por aquí hay otros cuantos que están huyendo. Tío. Me cago en todo. No me da tiempo. Creo que ha sido una mala. Una mala decisión. Pero bueno. Finalizamos. Es que. Ah. Que no se han puesto a correr. Muy bien. Tío. Es que me cago en todo. Bueno. Pues ya está. Abandonamos. Y ahora nos los cargamos al completo. Ok. Ok. Y ok. Ok. ¿No? Vale. Todavía. ¿Cómo? Bueno. Es que me tiene que llegar una cosa. Pero. Pero se supone que me va a llegar tela de tarde. Bueno. Ok. En fin. Mejor. Vale. Lo reventamos. Han oído unos honderos de mierder. Pero todos bastante reventados. Así que guay. La pregunta es. ¿Voy a por este desgraciado? Debería ir. ¿No? Debería ir. O pillar unidades e ir a por este otro. Yo creo que realmente aquí podemos aguantar bien. Así que venga. Vamos a por este desgraciado. Nos lo cargamos. Pim, pam. Nos le damos oportunidad. Hemos muerto una unidad. Y ahora ha sido de caballería. Y ahora ya pues nos volvemos. Podemos atacar a este desgraciado. En verdad. Mira todas las unidades que tengo. O sea. Podría pillar todas estas unidades. En plan lo cuelo. Pero no quiero. No quiero. No quiero. Vale. Y aquí que vamos a hacer. Pues deberíamos reclutar una fuerza. Y algún general. ¿No? ¿Qué pasa? Que tengo todo el ejército lleno. Pues eso es una puta diña. Vale. ¿Y por qué tengo todo el ejército lleno? Porque tengo toda esta peña también aquí. Y este colega. ¿Este colega puede hacer algo? En plan venirse para acá. No, no. Porque esto lo acabamos de pillar o algo. O qué. Sí. Porque aquí tuvimos una batalla o algo así. Aquí de momento nos vamos a mantener. Y aquí en cuanto a unidades sí que me interesa pillar unas cuantas. Vamos a pillar eso. Vamos a pillar unas cuatro. A priori. Y aquí. No tenemos mercenarios. Vale. ¿Y tú colega? ¿Qué pasa? Tú no te puedes poner en modo rápido. Y tú tampoco. Vale. Bueno. Pues esto se complica un poquitín. Más que nada porque. Bueno. En Cartago. Por esta parte de África y tal. También teníamos un colega. Y lo dividimos y tal. Y lo hicimos bien. Este tío tenía que pillar unidades. Y estaba pillando caballería. Pero vamos a pillar también. Alguna unidad de estas. Para reventar. Cuatro de caballería. Y una nota de esto. Yo creo que estará bien. Ahora que no puedo yo pillar más. Luego. Este colega. Este es un general. Deberíamos crear aquí otro. Otro general marítimo. No me convence mucho. Además me queda 700. Pero. Yo qué sé. ¿No? Aquí siguen teniendo la basura típica. No tienen ni proyectil ni nada. Con lo cual va a ser bastante fácil. Defender Potavio. Como suelo decir. Y aquí yo creo que lo suyo. Sería pillar alguna unidad más. ¿No? Voy a pillar a Statis. Voy a pillar dos. Y con eso yo creo que más o menos. Ya estaría. De hecho voy a pillar tres. De hecho voy a pillar tres. Me voy a quitar uno de estos. Para poder pillar otro por aquí. Vale. Bastante justito. Pero bueno. Yo creo que merecerá la pena. Algo más. Por estas partes. Vamos a ver también la política. Que creo que ya quedaba nada. De protección. Un turno. Y de momento estamos en ocho. Y cuarenta. Secesión. Superada. Veintidós. O sea que. Ojo. Cuidado. El séptimo Agricola. Como me lo maten. Se desmorona todo. Y no tengo para ejército aquí. Más que nada porque me pillarían Karalis y Alalia. Y eso sería un problema. También te digo. Puedo quitar tanto en Karalis como en Alalia. Puedo quitar estas cosas. El campo de Marte y todo el rollo. Yo lo quitaría en parte. Hablando de quitar. Aquí no quite yo algo. Problemita. Espero que esto no se convierta en. En. En barrios pobres. Yo espero que no. Vamos a finalizar turno. Y. Vamos a ver que pasa. Vamos a ver que pasa. Ojo. Esto es muy bueno porque. Han agotado prácticamente todo su movimiento. Atenas trata de paz. Fuera. A ver que hacen los hardiaeos. Que me dan un poquito de susto. Y madre mía. Bueno. Estoy huyendo. Pero madre mía lo que hay por aquí. Trata de paz. No. Los sesetanos. Que les pegamos una buena Parisa. Y ahora. Ah. Que los sesetanos siguen. Topesados. Pues aquí tenemos que intentar aguantar lo máximo. Tenemos un general que es Marco Catilina. Creo que se nos va a morir. Casi seguro. Eh. Tiene unidades muy malas. Eh. Aún así. Con una carga nos van a reventar un poquillo. Pero bueno. Eh. Puff. 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 Al menos tengo esta unidad para aguantar un poco. Y algunos de estos. Lo importante son estos de aquí. Esto. Esto es el verdadero terror. A ver si conseguimos aguantarles. Porque estos no van a tener mucha moral dentro que cabe. Si defensa. Pero no tanta moral. Ni tanto daño. Esto en cambio al contrario. Van a tener bastante daño. Pero son muy frágiles en cuanto a proyectiles. Y la moral tampoco creo yo que sea tan alta. Son. 3.400. Contra 1.300. Es demasiado como para ganar. Vamos a guardar como de costumbre. Vamos a perderlo. Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Intentaremos aguantar con el general. Yo creo que el general se me va a morir. Eh. Bueno. Es que el general se me va a morir casi seguro tío. Pero en fin. Es lo que hay ¿no? Es lo que hay. Vamos a ver como resistimos aquí. Es que además son dos ejercitacos tío. Los hijos de Morgana. De locos. Vale. Pues. 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 Vamos a colocarnos. ¿Dónde están los desgraciados? Están. Ah. Están aquí. Y yo no los veía. Estoy ciego. Bueno. A ver. Lo normal. Lo lógico y normal. Es que estas unidades. Lo primero. Aguanten aquí. Y estas otras aguanten por aquí. Ya está. Estos que disparen proyectil. Y poco más. Voy a agruparlos. Voy a apuntar también. Estos dos no. Estos dos me los tengo que reservar. A lo mejor para luchar contra el general o algo. Ya veremos. Lo voy a poner aquí. Así a priori. Vamos a agruparlo también. Este colega también puede ponerse aquí como para atacar. O yo que sé qué. Me gusta. Y este otro sí que se tiene que guardar un poquito más. Y los demás. Estos creo que los guardaría en parte. Y intentaría aguantar con estas unidades. Y con estas otras. Sí. Más o menos. Voy a agruparlos así. Vale. Vamos a poner del cuatro aquí. O de aquí a aquí. Y vamos a ponerlos de momento por esta parte. Tranquilitos. Y ya está. Así a priori. De hecho como voy a intentar aguantar con estos tíos un poquito más. Los voy a poner aquí también para que disparen proyectil. No. Sería lo suyo. Así. O así. Vale. Vamos a comenzar y a ver qué ocurre. No me he fijado si tienen caballería los otros. Pero bueno. Vienen refuerzos enemigos. Ah, mira. Los refuerzos vienen por aquí también. Un poco falso. Deberían venir por detrás. Pero realmente esto es positivo, ¿eh? Realmente esto es positivito. Vale. A ver. Lo primero es... Bueno. Aquí ya no están disparando los proyectiles. Lo bueno es que son muy pocos. Son 31. Estos van a morir. Pero para eso están. Para que les dispare el proyectil. Ahí está. Vamos a hacer esto y a volver a disparar. A ver si podemos... Voy a intentar echarme un poquito para atrás. O sea, para acá. ¿Sabéis? Para intentar dejar un poquito de hueco. Una unidad. Ahí está. Fíjate. Vamos a disparar también, ¿eh? Madre mía. Qué basura. Qué basura. Pero bueno, no está mal. A ver, aquí hay muchísima caballería. Nuestro general... Vale, ¿yo qué estoy haciendo? Por cierto. Vamos a echar esto para acá. Vamos a llevar al general por aquí. Vamos a llevar estas unidades de momento. Pueden estarse quietesitas. Y de momento hay el San. Vamos a potenciar. Es que me gustaría... No, de momento por aquí no ha venido nadie. Espérate que hay movimientos, ¿no? Hay movimientos por aquí, por esta zona. Pero de momento bien. De momento estos están aguantando. Que es lo que tienen que hacer. Vamos a ver si nos podemos cargar ya a su general. Vamos a poner esta unidad después por aquí. Yo que sé. Por ponerla en algún sitio. Y estos me están fastidiando un poco. Pero bueno, tampoco mucho, ¿no? A ver si podemos disparar ya. Y con estas unidades lo mismo, tío. Porque es lo que yo quiero. Disparar con estas unidades. Ahí está. Están empezando a disparar un poco. Bien. Pero muy poco, tío. Muy poco, tío. Venga, hombre. Disparad. Venga, vamos. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Vale, por aquí vienen ya los guerreros desnudos. A estos sí que los quiero yo... Yo disparar. Tampoco sé muy bien cómo los voy a colocar. Venga, venga, venga. Sigue disparando. Vamos a llevar esta unidad por aquí. A ver si pueden disparar también. Y esto está más o menos aguantando todo. Pero Kiyo, es que... ¿Vosotros qué pasa? ¿Que no disparáis una mierda? Es que es como que a lo mejor están apuntando... Venga, venga, venga. Estos aguantan. Estos aguantan de momento. Vale, ojo. Cuidado que no solo son esos los que aguantan. Que se vienen más peñitas por aquí. Que se vienen más peñitas por aquí. Vamos a llevar a estos ya por aquí, por esta parte. Estos otros se van a venir en principio. Estos que son jóvenes celtas. Pues esto que se engañó para acá. Y aquí esta unidad va a ser reventada. El general. Vamos a cargar ahí. Ahí está. Y aquí el objetivo es simplemente alargarlo un poco. Vamos a empezar a disparar también, por aquí. Esta unidad para acá. Y vámonos poco a poco. Esta unidad como va. Vamos a luchar por ahí. Y vámonos poquito a poco. Vamos con estas unidades por acá. Estoy esperando. Y yo, vosotros podéis ir rápido, imbéciles. Vamos a ir moviéndonos para acá. Vamos a ir moviéndonos para acá. Por aquí también. Vámonos, vámonos, vámonos. Y por aquí también. Esta unidad es por aquí también. Vámonos. Y vámonos que no vamos. El general enemigo ha muerto. Vale. El general enemigo ha muerto. Ya era hora, también te digo. ¿Sabes? Porque madre mía. Venga, colegas. Aquí disparamos. Aquí disparamos también. Vale. Vamos a dejar ya de disparar. Vale. Tú no. Tú sigue disparando. ¿Vosotros vais corriendo o qué? Porque no se nota, tío. Vale. Bien. Esta unidad ya puede cargar por aquí, por detrás. Y estas unidades, ¿qué pasa? Vamos a por ellos. Vale. Esta unidad ya está. Y estas otras unidades por aquí. Vale. ¿Y estos qué pasan? ¿Cuántos son? 28. Total. Vamos a cargar por aquí también. Vamos a potenciar. 86. Vamos a hacer potencia en esta peña. Estos otros de momento aquí están tranquilitos. ¡Puff! Pero bueno, esto lo aguantamos, ¿no? Dentro que cabe. Vamos a avanzar ya con estas unidades. Aquí. Venga. Vámonos que nos vamos. Y yo creo que ahí vamos a aguantar bien. Así que... De momento, nuestro general que se venga para acá. Y estas unidades, por favor, a matarlas ya, colega. Voy a agrupar esto. Si nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Y voy a agrupar... Y voy a agrupar... Esta unidad es por aquí. Venga. Agrupamos. Agrupamos también. Y venga. Terminamos de matar. Y esta unidad es para adelante. Ok. El colega este. El colega este aquí. Dando moral. Esta otra unidad. Esta otra unidad creo que se va a quedar por esta parte en principio, ¿no? Creo que sí. El general. El general está aquí. Que es un noble con lanza. Así que guay. Y esto no sé qué vamos a hacer con ellos. Pero bueno. De verdad. Es flipante que... Es que es el... El poner una... No sé hablar. El hacer una pelota aquí, tío. Es el... Es el fail máximo. Es el fail máximo. Pero bueno. Venga. Vamos a ir avanzando. Y esta unidad es que realmente no sé qué hacer con ellas. Pero bueno. Nos vamos a poner por aquí. Vamos a potenciar... A estos colegas. Que siguen estando bastante bien. Estos se van a poner así. Estos están tranquilitos. Aquí creo que vamos a atacar por la retaguardia ya. Porque es que... Tienen cojones esto. Venga, va. Que sois en cuenta. Ahí vamos matando. Vamos, 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 vamos. Y ahora sí que sí. Estos se tienen que retirar, tío. No. Hacen contragolpes y demás. Pero bueno. Venga. Bien, 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 bien. Cada vez menos. Si son inútiles, tío. Son jóvenes celtas. Por favor. Aquí esta unidad está ya medio muerta. Esta unidad aguanta. Y esta unidad, pues, también medio muerta. Pero bueno. Venga. Vámonos. Vámonos. Y ahora hay que ir a por estos de aquí, ¿eh? Eh... Guerreros desnudos. Vamos a intentar disparar a estos guerreros desnudos. ¿Qué hacen estas otras unidades? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vamos a ver qué pasa. Porque... Nobles con lanza. Ojo, que están aquí los nobles con lanza, loco. Pues perfecto. Pues perfecto. ¿Cómo van estos de tal? Están muy desgastados. Es lo único malo. Yo creo que debería enviar a esta unidad para acá, ¿eh? En verdad. Sí. Yo creo que estos tíos deberían aguantar. Tengo a mi... A mi príncipe estupendo. O sea que... 27... Ah. Vale. Que aquí hay unos guerreros desnudos que no he visto, loco. Pues... Vámonos de vuelta, ¿eh? Estos tíos... Ah, ah, ah. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen por otros sitios? ¿Qué? Ostras, colega. Ostras, colega. Vamos a disparar ya por aquí. Vamos a disparar también al general ya. ¿Dónde está el general? Vamos a disparar. Vámonos para acá. ¿Y estos qué hacen? ¿Y estos qué hacen? Hermón, no sabía que venían por aquí un montón de las unidades, ¿eh? 44, 20 y tanto. Pues vamos con estos a por esta peña ya. Vamos a meternos ahí con todo. ¿Vosotros estáis disparando, desgraciados? Porque no lo parece. Tío, eh... ¿Se buguean todo el rato o qué, tronco? Venga, hombre. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Me da muchísimo respeto esta peña. Venga, vamos. Seguimos disparando. Estos pueden ya potenciar... A mis colegas príncipes. 60. Menos mal que estos tíos no me han atacado. Si no, esto sí que sería una derrota. Vamos. ¿Estos cómo van? Tío, ¿vosotros disparáis o qué os pasa? Loco. Que no tiene sentido, tío. Que no están disparando algunos. Vamos a medio cargar contra estos ya. Y deberían huir. Y esto es aguantar, tío. 118 que se han hecho. Y miedo me dan. Vale, guay, 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 guay. Pero es que mira. Mira, mira dónde están los colegas estos. Vamos a intentar llevar al colega este, pues, por aquí. Y este otro colega... ¿Qué hacemos con este otro colega? Se ha quedado sin munición. Estos ya están disparando, por fin. Pero claro, ¿qué hacemos? Es que estos tíos, menos mal que están... Menos mal que están rayadísimos, eh. Va por los honderos. Estos se ponen en modo... Modo furia. Pero bueno, aquí estamos nosotros, tranquilitos. Yo intentaría disparar a estos colegas de ahí. Es que al general no tiene... No tiene mucho sentido disparar al general, realmente. No tiene mucho sentido disparar al general. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, pues, venga. Vamos a cargar ya con todo. Cargamos ahí. Vamos a quitar esto también. Solo te hemos quitado, ok. Y esto vamos a avanzar un poquito. Esta unidad también puede avanzar otro poquito. A ver a quién disparamos, ¿no? Pero... Está complicado esto, eh. Está complicadete esto. Es que mira el noble con lanza. Esto lo intentaremos aprovechar para cuando empiecen a huir algunas de sus unidades. Cosa muy complicada, pero bueno. Ahí de momento los príncipes lo estamos... potenciando también. Y de hecho creo que esta unidad... en parte debería avanzar, pero bueno. Me da bastante respeto el... Estos dos de aquí, tío. Es que vamos a perder. Esto está... Esto se pierde casi seguro, pero bueno. De momento estamos por la retaguardia, que estamos matando bastante bien. Se han hecho 106, 154, 51. Estos se mueven ahora. No aparecen más, ¿no? Son solamente estos dos. Bueno, solo. Son estos dos, pero es que son guerreros desnudos que estos nos revientan, ¿eh? Ataque cuerpo a cuerpo. Chungo. Aquí no podemos irnos para acá, ¿no? En plan... Pasar por aquí para meterle por la retaguardia. Estaría guay. Estamos entrando con todo. Guay. Estas unidades las tengo aquí para sacrificarlas, entre comillas. Que por cierto... También tengo proyectil. Así que ya dispararemos. De momento no. Vamos a moverlos por aquí tranquilitos. Y a intentar reventar por la retaguardia, tío. A estos colegas de aquí. Aquí es que tenemos un árbol y este árbol me fastidia, tronco. Ese árbol me fastidia que flipas. Vamos a cargar ahí. A ver qué tal la carga. Creo que la carga bien. Dentro que cabe. A ver si puedo, joder. Acabas de ser de loca. 104. Van medio retirándose un poco, ¿no? Lo apretamos ahí. Vamos. Ole, no pasa nada. Seguimos. 114. 110. Estos se ponen en furor. Tienen que estar bastante reventados. Porque se han puesto ya en furor varias veces. Pero es que, claro, no sé a quién disparar. Bueno, sé a quién disparar, pero no tengo tampoco mucho ángulo. Entonces el tema. Mira, esta unidad, por ejemplo, creo que la podría medio sacar, ¿no? 103. ¿Cómo va esto? Sin resuello. O estos de aquí, claro. Pero es que estos de ahí van a empezar a huir. Van a empezar a huir. Madre mía. Tienen una pinta de empezar a huir. Que flipas. Pero bueno, voy a intentar sacarlos. Y aquí disparará esta penita. Pero ya vemos. 102. No le hemos quitado ninguno. Y mira que son débiles. Lo que pasa es que le estaremos dando a otra peña. Yo qué sé. 101, ¿sabes? Lamentable. Lamentable. Pero es que no sé a quiénes están disparando. Es que están muy esparcidos. Ese es el problema, tronco. Guerrero con lanza, guerrero con lanza. Hombre, a alguien le tendríamos que dar, ¿no? Imagino. Complicado, tío. Bueno. Estos están activos, sin resuello. Que vayan recuperando un poquito de moral. Sobre todo de energía, ¿no? Y estos aquí aguantando, tío. Estos son los que más se tienen que... ¿Cómo van estos? Muy cansados ya, normal. Estos también están bastante bien. Podrían intentar entrar o algo, pero... Es que no me atrevo. Es que no me atrevo. Es que no me atrevo nada, tronco. Por el momento se quedan tranquilitos aquí. Ya está. Estos están activos. Hay que esperar, gente. Aquí hay que esperar. No quiero ponerlo en cámara Rapiduty. Porque en cámara Rapiduty es peor. 117 a 101. Pero bueno. Aquí se supone que... Tenemos las de ganar. Pero fijaos cuántos guerreros desnudos hay aquí, tío. Pero bueno. Lo vamos matando poco a poco. El tema es que mis unidades son mejores. Pero claro. Son mejores, pero están ya cansadas. Y porque estos tíos no han venido. Estos tíos llegan a venir y me revientan. Y me revientan. Vamos a enviar estas unidades por aquí. Y vamos a hacer ya una carguita. Vamos a ver la carga que tal. Por aquí entramos. Y ahí deberíamos... Matar bien. Sí señor. Venga, vamos, 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 vamos. A ver si se cargan a este desgraciado. Está complicado este combate, ¿eh? Pero bueno, poco a poco vamos matando. Vamos a ver si empiezan a tintinear algunas. No tintine aquí nada, tío. Nos matamos realmente muy poco. Aquí hay que apoyar a estos otros. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Bueno, bueno, ¿a dónde se van? ¿Por dónde se van los colegas? 171. ¿Y nuestro general qué hace? Nuestro general de momento sigue potenciando a estos que ya son 89. Y que cada vez son menos y más agotados. Es un espectáculo vergonzante. Pero es que es lo que hay. Y estos van a terminar, fíjate. Fíjate los que me quedan aquí ya, loco. Llevaría a este colega por aquí detrás. Lo llevaría en parte. Pero no paran de moverse los colegas estos. Son inquietos, ¿eh? Vamos a disparar, yo que sé. Vamos a disparar a estos colegis. Más que nada por disparar. A ver si hacemos algo de bajas. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Pero poco hemos hecho, la verdad. Vamos a avanzar por aquí también. A ver si... Es que mira, ya estas unidades ya están en el 83. Estos terminan de huir. Es un espectáculo vergonzante. Complicado. Esto lo bueno es que están frescos. Pero claro. Vamos a cargar ya contra ellos. Nos metemos por ahí y a ver qué tal. 119, 120, va subiendo. Vamos viendo aquí, en la parte, en la pestañita esta de la izquierda. Pero... Complicado, tío. 81. Es que el problema es que no nos estamos cargando a nadie, tío. Ese es el... El problema principal. Mira quién viene por aquí. Mira quién viene por aquí, colega. Mira quién se ha dignado por fin. Vale, vamos a esperar un poquito. Bueno, no voy a esperar nada. Voy a atacar ya. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Venga. Vamos a ver si estos se hacen algo. Se han hecho 201. A ver si por aquí con esta carguita pues pueden matar algo. Lo que pasa es que son una basura. Pero bueno. Nuestro general aquí de momento. Aguantando 109 contra los colegas estos que ahora están cansados por el furor. Tienen fatiga. Así que ahora es cuando tenemos que matar bien. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Han oído los Astati. O sea, fíjate. Y estos cómo van. Debemos intentar matar a estos por la... Por el flanco o qué. Lo dudo, ¿no? Lo dudo. Bueno, a ver si podemos aguantar unos segunditos más. Más que nada por matar un poquito más de unidades. Pero... Es que nos han faltado generales, tío. Ah, bueno. Y se buguea el de esto. Muy bien. Pues nada. Fíjate. Somos 102. Y huimos. Muy bien. Derrota ajustada. Finalizamos batalla. La verdad que una putada. Eran demasiados. Ya me han faltado dos o tres unidades, ¿no? Mínimo. No, de hecho me habrían faltado más. Porque los dos notas que me han venido ahora. Me habrían reventado hace tiempo. Pero... No han querido, ¿no? Es que no han querido. Si no me hubiesen reventado. Pero bueno. Ha tardado bastante la batalla. Pero Roma invicta. Pues en esta ocasión va a ser que no. Tolosa es de nuevo... Eh... Saqueada, imagino. Nos hemos cargado a casi todos. No me he cargado al proyectil este de mierda. Al final. Y estos de aquí, bueno. Pues muy débiles todos, la verdad. Pero... Ah, pero lo bueno también es que lo que los pillan van a ser los tíos estos. O sea, que en verdad muy bien. En verdad muy, muy, muy bien. ¿Qué cojones? Ah, bueno. Que nos sigue quedando algunas unidades, ¿no? Bueno, pues lo hacemos... Esto ya sí que lo hacemos automático. Y ya está. Las que han huido. No me he cargado a este día. Digo, a lo mejor automático se lo carga. Pues no. Pero bien, bien, bien. Ha estado muy bien la batalla porque... Hemos reventado mucho a las unidades. Ha estado bien. Ha merecido la pena. No ha sido la típica batalla que uno dice... Bueno, es que tal. Porque ahora estas están muy mal. Una muerte honorable. Tu asentamiento ha sido saqueado. Saqueado. Vuelta a casa. Vuelve a casa. Prueba la protección expirado. Y personaje gana en notoriedad. Tumultos en Roma. Menos día la tasa de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a verlo. A ver. ¿Quién eres? Un grupo organizado ha tomado el control de los puertos de Roma. Y está intentando monopolizar el suministro de grano de la ciudad. Hacer que maten a los cabecillas. No hacer nada. Sobornarlos. Amenazarlos. Hacer que maten a los cabecillas. A tomar por culo aquí, hombre. Se van a poner... No, 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 no. De momento esto está en más 6. Pero poco a poco la secesión que nos da un más 20 va bajando. Así que ojo, cuidado. Y mira que realmente, tío, tenemos buenas cosas. Tenemos agricultor, tradicionalista. Y luego el nota en este que es subversivo. Que también está bastante bien. Y aún así, tenemos muy poco, tío. No lo entiendo. A ver. Tradicionalista más 6. Agricultor más 5. Es que el tipo de gobierno también empeora bastante. Pero este en cambio, claro, es que este tío es expansionista. Y expansionista suma mucho, ¿no? Bueno, ahora mismo el general ha ganado una batalla. Ta, 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 vale. Secesión superada. Es pasión expansionista más 10, ¿vale? Que tenemos ahí. Personaje de ascendido, 1. Eso también es importante, ascender los personajes. Lo que pasa es que si lo vas haciendo, también van a ganar un poquito más de gravitas de esta. Y no, no me interesa. Aunque podría hacerlo un poco. Como veis, ahora aquí estamos robando a Tutiplain. Por cierto, vamos a mirar un momento el móvil. Que como digo, tiene que llevar una cosilla. Madre mía, no veas si están tardando, colega. Bueno, en fin, todavía queda. Y el caso es que aquí podemos ya enfrentarnos. Como veis, estas unidades no se han recuperado. Estas tampoco. Así que ha sido bastante, bastante bien. Esto hay que pillarlo. Esto no me interesa. Y aquí tendríamos que hacer algo más. ¿Qué podemos hacer? De momento yo creo que aquí podemos, sí, podemos aguantar bien. Además aquí tenemos a otro colega. O sea, podríamos incluso intercambiarlo, ¿no? Ahora mismo. ¿Cómo está esto? Esto está ya en nivel 2. Esto se está haciendo. O sea, vamos a intercambiarlo así a priori. Que de hecho también podría haberme cargado uno de ellos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a meternos por aquí. Tenemos caballería para ir a por ellos luego. Y estos de momento aquí están tranquilitos. Vale, esto lo vamos a mantener. Y ahora este desgraciado y el otro tenemos que ir a por Burdigala y cargárnoslo ya. Problema, Lemontum. Que tendrán unidades... No sé si tochas, pero grandes seguramente. Vamos a irnos... Claro, ¿y esto cómo está? Esto está ya en tal, en 10. Vale, bueno, no está mal, ¿no? Podemos irnos... Hacia... Hacia aquí, ¿no? Al menos de momento. Y este colega igual. Este colega de momento también se puede ir... Hacia aquí, diría yo, ¿no? Avanzamos poquito a poco. Y de momento guay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, el desgraciado este ya está llegando. Y hablando de desgraciado, aquí viene otro más. Lo bueno, las unidades se nos habrán recuperado. Y además yo he pillado también otras cuantas unidades. A este desgraciado me gustaría cargármelo. Y creo que me lo puedo cargar porque vienen mis unidades también. Así que vamos a salirnos de un momento. Vamos a pillar estos colegas de aquí y vamos a reventar a este. ¿Es una cagada lo que he hecho? Puede ser porque como no lo voy a jugar. Pero bueno, vamos a guardarlo por si acaso. Vamos a reventarlo. Y como tiene la montaña esta, estoy intentando que no escape. Pero vamos a ver qué pasa. Me matarán a muchas unidades, ¿no? Imagino. No, no muchas, pero un 30%. De hecho, más. Ustedemos el dinerito y huye. Me cago en todo. Mira que quería que no hubiese. Y luego está el colega este. Pues vamos a intentar reventar a este. Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, que tenemos a este. Ah, bueno, espérate. Saque nocturno y nos lo cargamos. Me interesa. Realmente debería jugarlo yo, pero bueno. El otro, ¿qué es lo que tiene? Por cierto, muchísima basura. Es que debería jugarlo, tronco. Pero es que no me apetece absolutamente nada. Voy a guardar un momento. Voy a hacerlo automático. Me matan unidades. Yo mato también unas cuantas. Fuera de aquí, asqueroso. Este se va un poquito para atrás, lo cual no es muy positivo. Pero bueno. Y yo aquí ya, pues, tengo otras cuantas. Vamos a pillar esto de aquí, que son 1500. Y otro más. Y otro dos más. Y a tomar por pull. Y vamos a por este, gracias. Y este no me lo cargo, ¿no? Pues... Vamos a lucharlo, tío. Ah, claro. Es que mira cómo tengo... He guardado. Soy imbécil. Soy imbécil, tío. He guardado. Es que para eso hubiese luchado. Mira cómo tengo las unidades, joder. Bueno, vamos a jugarlo de otras formas. Es que si no... Pero vaya liada. Vaya liada. A ver, vienen por aquí. Además, es que... Ah, tío. Es que debería haberlo jugado. Luego... Luego voy y me arrepiento. Luego voy y me arrepiento. A ver, esto no lo voy a ganar con el general ni nada. Pero... Podemos eliminarle muchas unidades, ¿vale? Que es el objetivo. Vamos a agrupar estos. Vamos a agrupar también... Estos de aquí. Y esto un poquito más para acá. Vale. Luego el uno está por ahí bien. Y estos otros, pues por aquí, ¿no? En principio. Ok. Vamos a agruparlos. De hecho, este colega a lo mejor se viene para acá más. O yo que sé. O que se quede por aquí. Sin más. Vale. El proyectil. El proyectil en principio no va a hacer absolutamente nada. Se va a quedar por aquí. Y el general, pues... Por aquí así. Pero en plan modo... Modo asquerosito. La caballería. Por aquí. Otra caballería por acá. Que la vamos a agrupar. Y otra caballería, pues por aquí también. Que la voy a agrupar. Vale. Y ahora necesito el dos. Que se vengan a por estos. Venga, va. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Vale. Vamos a por estos. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿Vosotros vais corriendo o pasa algo? ¿Esta unidad? Ah, esta unidad también es caballería. ¿Vale? Vámonos para acá. Vamos a por estos. Vamos a hacer esto ya. Vámonos para aquí. Vamos a irnos por acá. Vamos a cargar por aquí. Por aquí, gilipollas. Estos por aquí. Estos se van a quitar de estos. Estos por acá también. Esta unidad por estos. Y esta unidad en principio a por estos. Estos otros para acá. Y ya estaría. Venga. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Venga. Vámonos por aquí. Y vámonos por aquí también. Estas otras unidades por aquí que se van a venir. Y en general, pues por aquí en principio. Estas otras unidades se van a venir para acá. Vamos a agruparlas. Están agrupadas. Tontas. Y vamos a poner esto. Vale. Estas unidades están tranquilitas. Y aquí estamos reventando por aquí como podemos. Estos otros para acá ya. Estos otros a por estos. Y estos otros también a por estos. Porque estos son los que realmente se van a ir para acá. ¿Y estos qué hacen? No lo sé. Vamos a cargar ya por ahí. Y esta unidad más para acá. Vamos a intentar limpiar eso. Y nuestro general se supone que está atacando por aquí. Vamos a disparar por esta otra zona. Y vamos a... Vamos tranquilito, ¿no? Estas unidades ya están terminando. Estas por aquí también. A disparar. Y estos colegas aquí han quedado sin munición. Estos todavía siguen bien. Y estos... Venga, a cargar ya por aquí. Estos ya han terminado. Vamos a cargar por aquí. Venga. Bastante bien, ¿no? Estos todavía le queda un poquito de munición. Y aquí, bueno, pues a disparar, ¿no? Vale. Por aquí ya estamos matando. Vamos a intentar terminar de reventar a estas unidades. Y por aquí lo mismo. Vale. Estos otros. Estos otros se han cargado todos. Una de nuestras unidades. Y ha quedado sin munición. No, todos nos quedan estos de aquí. Pues venga. Vamos a por estos. Y para acá. Rapiduti. Vale. Vamos a ir disparando por aquí. Vamos a ir disparando por acá. Estos vamos a venir por aquí. Y vamos a cargar ya. Vale. Vamos a irnos por aquí. A por estos. Y estos se van a retirar un poquito. Y van a empezar a disparar normal. Estos van a atacar ya por aquí. Perfecto. Vamos a potenciarlo. En 3, 2, 1. Y venga. Y estos otros ya han terminado. Vale. Esto estamos luchando aquí contra estos guerreros mierdas. Esta unidad que siga por aquí haciendo cosas. Aquí, aquí. Perfecto. Vamos a por ellos. Vamos con este. Gracias también para acá. Aquí vamos a ir disparando. Sí. Seguimos disparando a esta escoria. Vale. Vale. Y vale. Esto es por aquí a por el general. Y esta unidad de momento nos engaña para acá. Vale. Por aquí cómo vamos. Esta unidad se va a venir para aquí. Y a por estos. Bien, bien, bien. Esta unidad ya se está viniendo para acá. Y estos otros a por estos de aquí. Muy bien. Muy bien. Voy a agruparlo diferente. Y vámonos, nos vamos. Esto lo voy a agrupar también. Que son el 7. Y de momento estos por aquí y estos para acá. Venga. En general también por aquí. Estas unidades se vengan para acá. Y aquí de momento, pues nada. Seguimos. Estas otras también. Ok. Vamos a ponernos por aquí. Yo que sé. Por ponernos. Y aquí estamos reventando también. Mira. Mira que guapo esto. Recuerda la escena un poquito de gladiator. Con los caballos en el bosque y todo el rollo. Un poco motivado. Así que me estoy volviendo. Vale. Venga. Vamos a ello. Y estas unidades de momento se van a quedar por aquí. Y vamos a empezar a disparar al general. Como si no hubiese un mañana. Vale. Bien. Esto ya hemos terminado. Perfecto. Vámonos para acá. A por estos. Y estos a por estos también. Y estos de momento a por estos. Y vamos a potenciar. Ahí está. Muy bien. Aquí vamos a por el general. Pero ya. Hay que matarlo. Y al final esto se va a ganar hasta bien y todo. Vale. Este colega que se enla por aquí. Y estos como van. ¿Cuánto queda? 8, 7. Vale. Venga. A por este ya. Y esta por estos. Vale. Y el otro desgraciado por aquí que se va. Estupendo. Y luego a por estos. Y luego a por estos. Muy bien. Fíjate. Fíjate que reventada. Fíjate que reventada. Fíjate que reventada, loco. Fíjate que reventada. Fíjate que reventada. Fíjate. 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 Vamos a ponernos así. Fíjate que reventada, loco. Ojo que se me quedan medio pillados. Y esta unidad está enterita. Pues venga. Vamos a ello. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a llevar estas unidades por aquí. Seguimos disparando. Venga. Corre, 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 corre. Vale. Y por aquí. Ojo. Cuidado que había bastante más peña. Venga. Aquí estamos reventando. Guay, ¿no? Por aquí. Ah. Y mira. Estos se me han ido. Pero bueno. Bien, ¿no? Venga. Vamos a por estos. Y estos aquí disparando. Bien. Ahí el proyectil. 50, tal. Y ya está. Vamos a dejar de disparar. Que no quiero. Y estos igual. Vamos a dejar de disparar. Porque, como digo, no quiero bajas. Vale. La cabiría ya está bastante débil. Como para... Para reventarla aún más. Aquí tengo un poquito más de caballería. Que se vengan para acá. Yo qué sé. A por estos. Vamos rápido. Y esto, pues, ya está, ¿no? Por aquí no veo a más nadie. General enemigo ha muerto. A más nadie. General enemigo muerto. Eso no es muy bueno. Pero, en fin. Ok. Ya estaría todo. Sí. Abandonamos. Historia... Heroica. Y bastante, bastante bien. Y este es el que se me ha escapado, tío. Ojalá que... Me lo haya cargado completo. Pero bueno. Imagínate si hubiese yo... Es que además han sobrevido todos. Imagínate si hubiese yo jugado la otra batalla y la anterior, ¿sabes? Estarían ahora mismo todos con muchísima más vida. Pero bueno. No es necesario... Que huyan. Que huyan. No puedo terminar de atacar. De matarlos. Sí que puedo. La pregunta es... ¿A quién voy, no? En principio... En principio a este, creo yo. Lo reventamos. A comer hierro. Me matan una unidad por la cara. Y aquí ya no puedo ir. Pero bueno. Puedo ponerme en modo rapiduti. Volver para acá. Y eliminar, pues... Eliminar algunas unidades, ¿no? ¿Qué unidades eliminaría realmente? Estas como mínimo las elimino. Este colega me está costando 200. La pregunta es... ¿Me puede venir alguien ahora y reventarme? ¿Cuánto me cuesta la caballería? 250, tío. Prefiero eliminarlos. La verdad. Aunque quizás la caballería sé que la debería mantener. Creo que debería mantenerla. Así que... Vale. Toda esta unidad la mantengo para que se recuperen y todo el rollo. Y de momento, pues, llevamos ya una hora y ocho minutitos. Vamos a irnos un poquito a África. A ver que se cuece. Porque tenemos problemas con Cartago Nova. Y con Cartago y los demás exilos. Así que... Problema. Porque aquí van a tener muchísimo, muchísimo proyectil. Este también tiene muchísimo proyectil. Esto lo vamos a perder. Que flipas. Y aquí el desgraciado este se está yendo. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Tronco. Vale. El temario aquí es el siguiente. Creo que deberíamos ir a por este desgraciado. Problema. Tienen Oplitas Cartaginenses. Que son bastante decentes. Sobre todo en aguante. Contra caballería. Y, bueno, pues eso, ¿no? Prácticamente. Además, la moral ahora mismo está un poquito más baja. O sea, creo que deberíamos ir a por estos. Ya que este de aquí, pues, no le va a dar tiempo de pillar Tapso. Y luego... Y luego Cartago. Y mientras que eso ocurre... Yo puedo ir yéndome por aquí. Es que la otra opción es ir a Dimidi directamente. Pero creo que vamos a ir a Tapso primero, ¿no? Tapso y luego pillamos esta ruta. O algo así. Eh... A ver, aquí... Guau, es que claro. Es demasiado complicado. Es demasiado complicado. Tendría que pillar estas unidades e intentar reventarlos lo más posible. Lo más rápidamente posible, creo yo, ¿eh? Además, no tengo... Séptima Agrícola encima. Encima. Eh... Es que no tengo más unidades, loco. Vamos a contratarlos. Y vamos a por ellos. Tenemos que jugarlo. Esto lo tenemos que jugarlo. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo, diría yo. Le llevamos una hora y diez. Y tengo que ver cositas. Pero... Esto está... Esto está perdido. Los puños de Amilcar. ¿Quién es el general? Gauda. Esto está entre comillas perdido, pero intentaremos reventar a las máximas unidades posibles y retirarnos. Yo creo que el general lo dejaré retrasado o algo. Yo creo. Es lo que debería. ¿Qué hora es esto? Así que nada. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Bueno, no. Es que, mira, ¿sabéis qué? Que hoy voy a alargar un poco más el capítulo. Porque es que no voy a poder grabar otro hoy. Y me sobra, entre comillas, veinte minutos. O sea que... Vamos a hacer hoy un capítulo un poquito más largo. Vamos a lucharlo directamente. Venga. Y vamos a llegar a la hora cuarenta o cosa así. ¿Por qué no? Vamos a ver qué tal sale. Vamos a intentar matar a... Eso. Alguno. Es que, tío, es demasiado complicado. Y el problema es que si me cargo a su general... No quiero cargarme a su general, ¿sabéis? No quiero cargarme a su general. Y encima salimos muy... Joder, salimos fatal, tronco. Salimos mal, 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 pero mal. Madre mía, tío. Qué mal. Vale, primero voy a tener que sacrificar una caballería. Eso es lo primero. Lo segundo. Estas unidades van a tener que disparar aquí. A diestro y siniestro. El colega este se va a poner más... Más por aquí, creo yo. Pero es que me van a reventar, loco. Pero bueno. De hecho, voy a tener que poner a todas las unidades por aquí, creo yo. Vamos a agrupar a estos. Y vamos a agrupar a estos por aquí. ¿Estos quiénes son? Ah, que estos son espadachines. Vale, vamos a intentar cargar ya. Y aquí a disparar a estos colegas. Estos por aquí. Estos por aquí. Estos... Vamos a potenciar a estos otros. Joder, colega. Bueno, espérate que aquí hay unos espadachines que me están talentando. Vale, bien. Bien. Uy, uy, uy. ¿Dónde se ha metido la cámara? Vamos a intentar... Vamos a intentar disparar por aquí. Vamos a intentar... Venga, tío. Cargar por aquí. Vamos. ¿Y esto es por qué están disparando ahí en vez de disparar al general, loco? Vale, vámonos para acá. Tío, ¿te puedes dejar de quedar pillado, loco? El general enemigo ha muerto. General enemigo muerto, vale. Vamos a ver si por aquí podemos disparar a estos. Vamos a disparar rapiduti. Venga. Con un poquito de fuego o algo. Vamos a atacar por aquí también. Esta unidad para acá, vale. Venga, bien. General enemigo muerto. Eso es muy importante. Joder, colega, tú no. Tú a por estos. Tío, de verdad, qué asco. Bueno, da igual, no pasa nada. Vamos a ponernos un poquito más para acá. Vamos a irnos a por estos. Y vamos a irnos para atrás. Y esta unidad, pues lo mismo, ¿no? No puedo hacer mucho más. Jabalineros libios, tío. Es que aquí no voy a llegar. Aquí no voy a llegar. Me lo voy a dar a mí mismo. Vamos a cargar por aquí. Y estos ya han terminado, ¿no? Pues venga. Para acá que se van. ¿Cómo están estos? Espérate, para acá todos no. Tú a por este. Vamos a ocupar lo diferente. Y estos otros vamos a dejar de disparar ya. Porque es que no sé qué estoy haciendo. ¿Qué estoy disparando tanto? Estos están aquí aguantando como pueden. Oplitas cartaginenses. Vamos a disparar aquí a estos oplitas. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a por esto ya. Vamos para atrás. ¿Estos tienen son, tío? Oplitas. Ah, son oplitas cartaginenses. Y oplitas libios. Vale. Vamos a intentar meter a estas unidades por aquí. Estos habrán terminado ya también. Sí. Nuestro general está aguantando, la verdad, que bastante. Esto tiene son oplitas cartaginenses también. Vale. Vamos a intentar meternos por aquí detrás. Y esta caballería de momento, pues nada. A ver, la caballería y demás, yo creo que deberían empezar a huir, pero ya, realmente. Porque la caballería, y estas unidades, bueno, estas unidades que mueran, ¿no? Pero, pero sí, estas otras unidades deberían huir. Deberíamos huir, sí. Así que, venga, vamos a huir. Este también. Y este, pues también, ¿no? Venga. El general, vamos a potenciarlo. Y ahí está aguantando el tío. Se ha hecho 89. Así que, venga, bien. Y esta unidad que ha pasado, tío. Vamos a intentar cargar aquí. No sé de lo bien que puede salir esto. 122. 76, 65. Vamos a ver si podemos hacer que huyan. 63. No creo que huyan, la verdad. Si han huido. Pues vámonos. Y estos están bastante bien. 76. Algunas unidades sí que se están quedando atrás, pero bueno. Bastante bien. Estos hombres abandonan el campo de batalla. Aquí, ama. Un momentín. Un momentín. Bueno, ya me ha llegado lo que me tenía que llegar. A ver dónde cojones lo pongo yo ahora. Esto, aquí. Vale. Continuamos, reanudamos. Y objetivo, matar a estos tíos de aquí, ¿vale? Así que, no, no huyas, no huyas, no huyas, no huyas. No huyas todavía. No huyas, tío. No me rayes. No me rayes. No me rayes, tronco. Finalizar batalla, tío. Vaya amputada, porque me iba a cargar a una unidad de estas. Seguramente a este tío. Al completo, tronco. Qué lástima. Pero bueno, nos hemos cargado. Mira, una, dos. Espero que tres. Y ya está. Y el general. Pero el general ni cuenta, porque... Pillarán otro general. Así que... Pero bueno, hemos desgastado un poquito sus unidades. A cambio de mi general. Que, por cierto, mi general está vivo. Y por otra parte, soy imbécil. El agrícola era muy importante que... Que se mantuviese con vida. Ah, pues sí, sí que ha muerto. Vale, pues esto es un problema. Esto es un problemita. Vale, podríamos pillar al Cornelio. O al... Junio, Cornelio, Junio. Es Junio, ¿no? O es Julio. Creo que es Junio, ¿no? Junio, Junio, Julio. A lo mejor es Julio. Junio, Junio, Julio. Cornelia, Julio. Ostras, pues no sé. Espérate, a ver. Si tengo el papel aquí, Paolo, que eres tonto. Es Junio, exacto. Es Junio. Pues... Vamos a poner al egneo este. Gua, chaval. Al egneo con dos... Que me cuesta lo que no está escrito, ¿eh? Julio, Cornelio, Cornelio, Junio. Vale, el Junio este sí que lo puedo pillar. Pues vamos a pillarlo. Y vamos a pillarlo del tirón. Vale. Sí, una muerte honorable. No me seas pesado. Por favor. Y aquí no hemos... No, pero... No, hombre. No, no, hombre. No. Vale, pues más problemas. A ver, estas unidades las tengo que eliminar. Porque es que si no me van a costar ahí un buen dinero. Esta la voy a mantener. Y el problema es que ahora no me puedo yo largar a otro sitio, tío. No me puedo largar yo a otro sitio, ni me puedo poner en modo fortificar, ni nada. Y claro, me interesa pillarme unidades. Por cierto, ¿cómo va a estar la política? Menos 24, loco. Riesgo 27%. Me cago en todo lo que hable. Lealtad. 5 más 10. Vale, 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 vale. Vamos a ponerle garantizar lealtad. Son 1.400, es una burrada, pero hay que hacerlo. Luego, al líder este hay que subirlo, ascenderlo. Bimba. Y no hay más nadie, así que... Así que de momento eso. Luego, esto de aquí tenemos que quitarlo. Fuera. Y aquí vamos a poner el tema político. Más 10 de lealtad. Vale. Este tío va a morir. Vale, en algún momento va a morir. El problema es... Vale, voy a hacer lo siguiente. A ver si me sirve esto. Este es Servio Escapulo. Cornelia. Vamos a reunir ejército. Y vamos a reunir... Vale, espérate que está demasiado mal. Por cierto, la política, fíjate que ya estará bien, ¿no? Menos 13, riesgo 6%. Espero no tener tanta mala suerte como para tal. La verdad. Y ahora mismo lo que yo quiero... Es reclutar una fuerza que va a ser el medulino aquilino. No, el medulino aquilino era el de la flota. Tiene que ser otro. Julia. Cornelia. El Lucio Cornelius. Escipión tiene una pinta de que se va a morir. El hábito este tan... No sé. Y ya no me quedan tampoco muchos, ¿no? Pues vamos con el Julio. Vamos a reunir... Joder, es que están todos muy caros. Vale, pues me voy a quedar entonces con el... Con el escápulo, tío. Aunque esté un poco más... Un poco más mal. Lo vamos a poner aquí. Voy a poner un huevo de unidades. Y este colega, pues de momento, se va a ir hacia... Hacia aquí, ¿no? Al menos de momento. Tapsu va a estar muy jodido. Y Karalis y demás vamos a empezar... Ah, pero es que no tengo dinero y tengo aquí que hacer esto ya. Me cago en Panini, tío. Uf, complicadete, complicadete todo. A ver, tenemos que quitar esto. O sea, aquí poner esto. Aquí tenemos que quitar ya y crear a alguien, por supuesto. Tengo que pillar ahí un general o algo. Vale, a ver. Esto como está. Esto está bastante bien. ¿Aquí lo podemos mover ya o todavía no? No, no, todavía no. Creo que todavía no. Cachis, me cachis. Me falta un turno todavía. Necesito ahorrar, ¿eh? Necesito... Necesito dinero. Necesito ahorrar, pero vamos. Vamos a eliminar unidades, tío. Vale, ahorramos por ahí. Luego por aquí nada. Por aquí tal. Los impuestos, ¿cómo van? Aquí obviamente tenemos los impuestos puestos. La pregunta es, ¿y aquí? Vamos a pillar los impuestos de momento. Este gracia, pues, va andando tranquilito. Vamos a juntar algunas unidades, porque total... Bueno, estas no. Estas tampoco. Pero estas de aquí las voy a... Las voy a fusionar todas. Vamos a fusionar... Este y este. Y este con este. Vale, perfecto. Bastante bien. Y de momento ya estaría. Mira, el dinero que voy ganando ahora mismo. Vale, continuamos. Al final voy a dejarlo ya por aquí, ¿eh? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo primero, la secesión para el próximo capítulo. Hay que prepararla y espero no tener mala suerte. Y que se me... Y hagan una secesión, porque si no va a ser imparable. Un 6% tengo. Espero no tener tanta mala suerte. Por otra parte. Esto de aquí, vamos a tener aquí batallas bastante potentes. Aquí imagino que también necesito... Necesito dinero para tal. Y aquí necesito quitar también esto de aquí. Pero claro, si lo quito no voy a poder pillar a Statis, ¿no? Claro, si lo quito no voy a poder pillar a Statis. Vale, pues entonces el que voy a quitar es el de Karalis. Y el de Alalia lo dejo. Porque el de Alalia es como más fácil entrar. El otro tiene las murallas y va a ser más complicado. Así que nada, creo que un general. Tengo que crear aquí otro. Pero claro, hasta que no gane esto, no puedo soltar a nadie. Es que es el problema de tanto expansionismo. Y por otra parte, el resumen aquí es que el Imperium está en el nivel 4. Todavía me queda un poquito más. Para llegar al nivel 5, importante el nivel 5. Yo creo que cuando pasemos la secesión y todo el rollo, ya podremos hacer el Imperium nivel 5. Tendremos más Adalides, más dignatarios y más tal. Y sobre todo más ejércitos. Espero que aumente a 2. O sea, 2 más o 4 incluso. Y a ver qué ocurre, ¿no? Porque mi objetivo sería cambiar República a Imperium. Lo que pasa es que el Imperium conlleva todo esto, ¿no? Es que es una locura. Es una locura. Pero bueno, lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Lo dejamos justo, justo, justo por aquí. Porque creo que no puedo hacer absolutamente nada. Nada más. Y ya está. Es que no tengo para... Claro, es que no tengo ni siquiera aquí para pillar unidades. Ni nada. Uf, bastante la mente igual. Pero bueno, es lo que hay. Y este tío a lo mejor me sobra también. Pero tampoco me sobra tanto. Porque tenemos que ir a retomar Taps en 2 turnos. Espero que esto lo pueda aguantar. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y esto está chungo. Hasta más ver. Adiós.